En uso de la palabra, la diputada por la provincia de Santa Fe, Laura Carolina Castez. Gracias, señor Presidente. Bueno, a esta altura de la jornada, ¿qué se puede decir que ya no se haya dicho? Pero cómo no hablar de aborto y no repetir mucho de lo que ya se ha dicho en toda esta noche. Y día. Pero cómo no hablar por aquellos que no tienen voz o que no la van a tener nunca. ¿Me acerco? Cómo no hablar cuando los que se pretende legislar hoy es la muerte de un niño, de un ser humano igual que todos nosotros y que su derecho primario y constitucional es a la vida y reconocimiento desde su concepción. Esto lo dicen los tratados internacionales con rango constitucional y ratificados por leyes dictadas por este Congreso. Esto ya se ha dicho hasta el cansancio esta noche. No quiero referirme a eso porque mis colegas lo han explicado y muy bien. Esto significa que ya está resuelto en nuestra legislación que hay vida desde la concepción. Entonces, legislar contra esa vida ni siquiera debería debatirse. Este proyecto dice que este tema es materia de salud pública y de derechos humanos. Pues bien, hablemos de prioridades. Salud pública es también brindarles a la población condiciones dignas de vida, acceso a lo más elemental como la alimentación, vestimenta, agua potable, cloacas, educación y un trabajo digno. Salud en hospitales públicos, en los que falta todo tipo de recursos, desde recursos humanos hasta insumos, en los que la gente tiene que esperar y muchas veces en esa espera muere. Pregunto, ¿esto no es prioridad? ¿Esto no es salud pública y derechos humanos? En mi ciudad, en Reconquista, hay un hospital modelo que demoró 12 años en construirse y equiparse, pero no tiene el recurso humano necesario. No tenemos guardia pediátrica y hay niños que han fallecido esperando ser atendidos. Pero vuelvo al tema que nos tiene reunidos hoy acá. No quiero hablar de tecnicismos, ya otros lo hicieron y muy bien. Quiero hablar a los que piensan que el aborto es una solución, a los que militan la muerte de niños por nacer, a los que creen que el cuerpo de la mujer les pertenece. Por supuesto que les pertenece. Nuestro cuerpo nos pertenece a cada uno de nosotros. Pero ese niño que está creciendo en nuestro vientre, y hablo como madre de tres, si bien su supervivencia depende por nueve meses de nosotras, hoy denominadas gestantes, es diferente a nosotras. Ese niño que no pidió venir al mundo, tiene derechos, y el principal es a la vida desde la concepción. Hoy, en la época de la inclusión y de la no discriminación, y mucho se ha legislado sobre esto en este Congreso, resulta que estamos creando una categoría de niños no deseados. Lo escuché hasta el cansancio, en los plenarios de comisiones y esta noche también. Y esos niños que ahora llamamos no deseados, además de estar siendo discriminados, hoy pueden ser condenados a morir por decisión de sus gestantes, incluso teniendo esta solo 13 años. En realidad es que la niña, esa niña, esa mujer niña, a partir de esa edad o antes, es fértil. Y en la mayoría de los casos, un embarazo a esa edad puede resultar incompatible con su propia vida. Y lo acepto y lo entiendo. Y en ese caso, priorizo la vida de la niña. Pero eso ya está legislado en nuestro Código Penal desde el año 1921. Entonces, ¿de qué derechos nuevos estamos hablando? No entiendo ni acepto al aborto como método anticonceptivo. Y eso es lo que se va a lograr con esta ley. Mujeres y hombres tenemos la libertad sexual de elegir con quién estar y tenemos a disposición y al alcance muchos métodos anticonceptivos entregados en forma gratuita por el Estado. A veces faltan, pero están. Esa es una tarea que el Estado debe profundizar y reforzar. Vayamos por la educación sexual, por la prevención, por la anticoncepción, y para que esos niños ya engendrados no sean desechados como residuos patológicos. Sí, suena fuerte y brutal. Niños matados y descartados como residuos patológicos. Señor Presidente, señoras y señores diputados, quedan muchísimos temas por hablar que no se pueden desarrollar en estos pocos minutos. Mujeres en estado de vulnerabilidad, abusadas, violadas. Hay tantos casos especiales como personas. Madres que deciden tener a sus hijos a pesar de las circunstancias. El rol del hombre, del que poco se habló esta noche. Pero por sobre todo, quiero hacer referencia a una deuda que creo este Congreso tiene con la sociedad, que es modificar y actualizar las leyes de adopción. Para que esas mujeres que no pueden o no quieren tener a sus hijos, tengan la opción de no matarlos. y para que esos niños no deseados tengan la oportunidad de vivir y ser acogidos y amados como hijos propios por otras familias que no tuvieron la fortuna de poder concebirlos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Castez. Gracias.